Mi obra versa sobre muchas vivencias y experiencias particulares, personales que he ido teniendo a lo largo de mi vida. Y bueno, si os pasáis por aquí para verla, podréis ver desde huellas que han dejado en mí el conocer a animales, personas, el encontrarme con objetos, con personajes famosos. Todo ello me ha hecho experimentar muchas cosas y he querido reflejar un poco eso dentro de todos estos lienzos. También es una forma de expresarme, de sacar fuera, sobre todo, sentimientos como el dolor, la pérdida, la alegría también a veces, y el recuerdo también de esos seres que ya no están. Y pues nada, es el arte, ya sabemos, una forma de seguir adelante y continuar con la vida y una forma de vida en sí. Pues ahora mismo son 14 obras las que he traído. Tengo alguna más, pero no las he podido presentar. Están en otros concursos y demás. Y bueno, tampoco acrílico, llevo pintando cosas de un año. Yo empecé con un curso de pintura con mi profesora. Bueno, soy ilustradora y animadora a tosté. Pero la técnica tradicional siempre la había tenido como algo demasiado grande, demasiado complicado, ¿no? Ver a los grandes maestros, cómo hacían sus pinturas, como que no me había atrevido. Pero en el momento en el que supere ese miedo, porque se trata de eso, superar miedos para crecer, me di cuenta de que podía hacerlo y además que a la gente le gustaba mucho. Y mi profesora me animaba, decía que realmente tenía talento para la técnica tradicional. Así que pues nada, empecé a pintar, disfruté mucho. Mis primeras obras fueron los tres caballos que he expuesto. Y poco a poco fui experimentando más. Bueno, experimentando con el color, con la técnica y sobre todo me gusta mucho el acrílico. Bueno, hoy tenemos la suerte de inaugurar esta exposición de Irene K. sobre huellas. Es el título que tiene. Y como nos explicaba ella, pues todo aquello que ha dejado huella en su vida, en su pensamiento, en sus experiencias, lo ha reflejado aquí. Tenemos una exposición donde podemos ver desde animales, mascotas, personajes famosos, también experiencias autobiográficas de sufrimiento personal. Y yo creo que es una exposición bastante importante. Y como siempre, desde aquí, desde la Concejalía de Juventud y desde esta sala de exposiciones, en el espacio de creación artística joven, pues lo que queremos es dar a conocer todo el talento que llevan nuestros jóvenes dentro. Podemos ver en estos cuadros como tenemos artistas en Molina, que sin duda alguna tienen un gran futuro por delante y que ya empiezan a tener un gran presente. Eso es lo que queremos mostrar. Así que hasta el día 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, todas las tardes, se pueden pasar por aquí a ver esta exposición, que yo creo que la van a disfrutar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!